¿Qué es el avance del 98%? Una vez esto, en junio, si todo sale bien, sale la obra en licitación, vamos a esperar los 45 días y en julio-agosto estaremos arrancando la obra de libramiento de Coatepeque. ¿El monto de la inversión? La inversión, ahorita una etapa es de 160 millones de pesos y en total de lo que se va a requerir estamos calculando de 240 a 250 millones de pesos. Eso sí, antes de que te... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!